¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál? Eres virgen. ¿Qué? Eres virgen. No te apures, soy sacerdote. Te lo pregunto como si te lo preguntara tu padre o tu madre. No, no, sí. No me importa, lo que pasa es que... Que no me espere una pregunta así, me ha pillado por sorpresa. Puedes no contestar si no quieres. Que no me importa. ¿Cómo? Que sí lo soy. Que yo de verdad que hasta que no me case, nada de nada. Eso está muy bien, hija mía. Muy bien. ¡Oh! ¿Qué le vamos a hacer? Hay que tirar pa'lante, ¿no? Sí. Hay que tirar pa'lante. ¿Y dónde has dicho que escurras? En casa de Gladys, la vidente. ¿Una vidente? Pero una vidente de verdad como las de la tele. No, mucho mejor que las que salen en la tele. Y estaba yo pensando... ¡Feli! Feli, estaba yo pensando, Feli, que quizá podríamos organizar una sesión de esas, para que yo pudiera contactar con mis padres. No sé, es que mi señora no reciba a todo el mundo. Pero bueno, siendo de la urbanización... ¿Cómo es eso, Celestina? ¿Qué ángel bueno te trae por donde nos sueles? Los pobres siempre andamos en apuros. Y querría vender un poco de hilado. ¿Está tu ama? Tú nunca metes aguja que no saque reja. Tienes que venir un día a mi casa. Quiero yo darte una lejía. Que te dejará el pelo rubio, como el oro. ¿Puedo ver a mi Líbea? Usted, ¿no? ¿Sí?